¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva Noche de Fútbol, segundo partido de esta finalísima de División Reserva. Aquí en el Coloso de Chañar Ladeado, Independiente, recibe a Centenario, que ha hecho su ingreso en primera instancia al campo de juego. Ya lo tenemos al coreano. Mucha charla. Completando la información de los asistentes, estarán Sergio Sotini y Rubén Sabia. Como ayudantes y Sergio Sotini sobre la línea que va a estar a espaldas de la hinchada de Independiente, digamos como uno, primer asistente y Sabia como dos. Tengo un problema de visibilidad, Bruno. ¿Sí? Sí, no veo nada acá arriba. Sonó el silbato del señor Lucas Barbosa, movido Independiente, Alfredo Ruso metiendo un pelotazo hacia adelante. Las recuperaciones de Centenario. Ya la tiene Cano. Cano que viene tocando cortito para Fretes, que quiere jugar hacia el medio y se la deja regalada a Camuso. El toque de Camuso para Freites. Recupera Fretes a media. La pelota queda bollando y ya la tiene Cano. Y ya va Centenario. Pelotazo largo de Cano hacia adelante, que va a recuperar Independiente en el fondo. Es salida para el coreano. La pelota ya la tiene Chuletita Grasso. Largo pelotazo para la subida de Nahuel Pérez. El corte justo es de Braidot. Ya la tiene Cano. Ya va Centenario. Ya recuperó la pelota del coreano. Pero Cano la tiene nuevamente. El toque para Braidot. Pérez a disputarla. Braidot que la aguanta. La aguanta, la tiene. La tira por el costado. El tejido estaba muy alto. La tiene Ferrari, el centro de Mateo. Va a buscar Freites. La pelota le pega Freites. Rebotaba en el defensor de Centenario. Hay tiro de esquina que favorece Independiente. Nahuel Pérez para ejecutar. Quiere abrir el marcador tempranamente en esta detenida. Viene el centro. ¡Cabezazo! Apenas, apenas por arriba del horizontal. Es salida desde el arco para Centenario. Un buen centro al primer palo de Nahuel Pérez. El encargado generalmente del balón detenido en Independiente. Se anticipa Freites. Conecta bien. No puede terminar de darle dirección. Pero avisó el coreano en cuatro minutos. Aparece a Samuel Falcone. A morder en todos los sectores del campo de juego que trata de imponer condiciones de hacerse fuerte como local. Va Ruso al fondo. El centro atrás. Llegaba justo. Llegaba justo para cruzar el remate que se va por arriba. Va a venir el centro de Pérez. Viene Pérez con el centro. Arriba de cabeza. Llegaba ganando el hombre Independiente. La pelota por el fondo. Será salida desde el arco. Parado en la mitad del arco. Quintero. Va a venir la ejecución. Viene el tiro de Peralta. Colocar la barrera. ¡Ay! La pelota que se va cerquita. Independiente dejó dos hombres para salir rápido de contra. Mirá. Viene el centro pasado. El cabezazo para despejar. El balón que le queda a Cano. Un nuevo centro de Cano. Viene entrando Peralta. Pero al otro lado... Le pegó muy abajo a la pelota. Por eso será salida desde el arco para Independiente. Compañero. Viene la orden de Barbosa. Viene el centro de Pérez. Le pegó al arco. Falcone con los puños. La saca por arriba. Y tiró de esquina para Gasparini. Allá va Gasparini. Descarga con fretes. Y va Centenario. Va a sacar el remate. Sacó el remate. En dos tiempos. Quintero. Casi se le escapa al uno. La pelota en el aire. La va a buscar Braidot. Alfredo Russo que presiona. Braidot que toca para Luciani. Va Graciano. Pasó Braidot. Sigue Graciano. El remate al arco. Cerquita, cerquita. Va a venir el centro de Pérez. Viene el envío. Arriba la penana. ¡Gol! Gol de Independiente. Gol de cabeza. Gol del coreano. Independiente. Uno. Centenario cero. A los 37. El minuto que habíamos anunciado anteriormente llega este anticipo goleador de cabeza. Es de Alfredo Russo, ¿no? El que termina ganando. Sí, señor. En el área coreana. No, de Freites. De Freites. De Gino Freites. De Gino Freites. Que gana en el área de Centenario. Perdón. Ya habíamos dicho. Era el más peligroso hasta el momento del partido. Lo confirma con este cabezazo. Con la apertura del marcador. Gino Freites. El once. Para Independiente. Un centro. Perfecto. Perfecto. Una. Un anticipo. Bárbaro. Porque hizo la diagonal hacia adelante. Se anticipó toda la defensa a los más altos. Ya estamos en los 42. Tiro libre. Que va a ser Marcos Quintero. Mira su cronómetro. Barbosa. Suena el silbato. Terminan los primeros 40 minutos de juego. En donde Independiente. En con gol de Gino Freites. Se está imponiendo ante Centenario por un tanto contra cero. Todo dispuesto para dar inicio a estos segundos 40 minutos. En los que Independiente con gol de Gino Freites. Se está imponiendo ante Centenario por un tanto contra cero. Y hasta el momento Bruno. Hasta el momento se está quedando con el título. Hasta el momento Independiente. Ese campeón. No hubo variantes para este segundo tiempo que acaba de comenzar. La pelota de Freites. Largo pelotazo hacia adelante. Va recuperando Ferrari. La va sacando de punta y para arriba. La devuelve Copari. La quiere bajar el hombre coreano. Y se la deja regalada a Braidot. Que tocó para Ceballos. Que descargó con Freites. Freites que va abriendo la cancha para la trepada. Por aquel sector de Gasparini. El toque para atrás. Se la dejan regalada a Independiente. Por eso va Marco Russo. Por eso el pelotazo buscando la freita. Va Gino. La bajó con el pecho. Pero perdió con Braidot. A la barrera Barbosa. Viene el centro de Peralta. Sale y se queda con la pelota Quinteros. Dos barriendo. Llegaba Bertoglio. Bresci. Y el pelotazo para la corrida de Gasparini. Llega para sacarla de punta. Y hacia arriba Ferrari. El balón que le quedó. Le pegó al arco. ¡Ay! Que cerquita. Que cerquita. Que pasó el remate de Brescia. Sale Centenario con pelota dominada desde el fondo. El toque es para Peralta. Ceballos. Corta Alfredo Russo. Tocó para Marco Russo. Para Alfredo. Para Marco. Y va aquí Russo. Y va Independiente. Y va Marco. Y el arquero Samuel Falcone. Evitando lo que era el segundo de Independiente. Samuel Falcone que manda la pelota por el fondo. Hay tiro de esquina que favorece al coreano. Qué buena combinación entre Marco y Alfredo Russo. Para que el número 9 termine con ese remate. Y una muy buena atajada de Falcone para salvar a Centenario. La pelota la recupera Braidot. Un nuevo centro. Saca desde el fondo. El remate. Se va cerquita. Se va cerquita. Salida desde el arco para Independiente. En las piernas de Nahuel Pérez para acariciar el balón. Viene el centro de Pérez. Ganaba nuevamente Freite de cabeza. Pero esta vez. Esta vez por arriba del horizontal. Los lungos en el área de Independiente. Viene el centro. Arriba de cabeza. Quintero. Gol. Gol. De Centenario. Llegó para empujar la Luciano Graziani. Y el partido ahora está como al principio. El partido está igualado. Independiente. Uno. Centenario. Uno. Y es Luciani a los 22 minutos el autor del gol del empate para Centenario. Un tiro de esquina bien ejecutado. El cabezazo del hombre de Centenario. Un Quintero que baja la pelota que le termina quedando muy alta. No la puede controlar. Y en el rebote aparece el 9 para puntearla. Y convertir el empate. Todo como al principio. Están igualados. Esta vez. Pero en uno. Independiente que busca ponerse nuevamente en ventaja. Viene el centro. La peinaban. Qué cerquita. Qué cerquita que se fue. Ceballos con la pelota. Toca para Brescia. Va Brescia. Dos hombres en el camino. Sacó el remate. Quinteros que controla. Va a venir el centro llovido al área de Samuel Falcone. Rematará el arco. Vamos a ver qué hace Pérez. Vanagüele. Remate al arco. Falcone con las manos. Con las dos manos para sacarla al córner. Cinco hombres. Le quedan dos minutos el partido. Va a venir Pérez al arco. Por arriba. Apenas arriba. Abre con Barberis. Pasó Emiliano. Dos hombres en el camino. Buena de Barberis. La apertura para Pérez. Va a venir el centro de Nahuel. El anticipo al primer palo. Vamos eligiendo la figura del partido, Bruno. Para mí Emiliano Barberis. Para mí también, sin lugar a dudas, cuando suena el silbato del señor Lucas Barbosa. Indicando que finalizó el encuentro con gol de Gino Freites a los 37 del primero. Y de Graciano Luciani a los 22 del segundo. Volvieron a empatar una serie que quedó sin campeonato hasta el momento. Irá a un tercer partido independiente. Uno. Centenario uno. La figura para nosotros. Emiliano Barberis. Emiliano Barberis. Luis Ar Nasıl. Funcaídalo. Cuatro. Esso? Nicolas Crypto.